Sentimos que hay una deuda bien grande con el colectivo de personas con discapacidad porque no existen espacios ni oportunidades para poder desenvolverse en igualdad de condiciones para poder adquirir competencias, para poder adquirir realmente habilidades sociolaborales que los ayuden a tener inclusiones laborales sostenibles. Había que buscar un modelo que pudiese, en el fondo, acortar esta brecha en cuanto a competencias y formación y es donde encontramos este modelo en Estados Unidos que es el Project CERT, que es este proyecto en el cual se desarrolla en centros hospitalarios y lo que hace es poder entregarle formación continua a los trabajadores como también que puedan aumentar competencias laborales realizando los trabajos en distintos puestos de rotación.